¿Qué es la Provincia de la Provincia? Hoy en lo que nos refiere que es entregar estas 32 viviendas acá en el barrio Ángeles de la Tuel era una tarea que teníamos pendiente en cuanto tuvimos la posibilidad sanitaria bueno estamos acá haciéndolo así que 32 familias son los nuevos vecinos de este barrio y la idea es a medida que se vayan normalizando los tiempos sanitarios y por ende la economía también todos comprendemos muy bien que tiempo estamos viviendo la idea es continuar creciendo con la construcción de viviendas es uno de los tres ejes que nos pidió el gobernador Rodolfo Suárez cuando empezamos la gestión que es concentrarnos en vivienda, en agua y en el mantenimiento de edificios escolares y de salud así que todo el esfuerzo está apuntado ahí corran los tiempos que corran así que vamos a hacer lo posible para hacer lo más posible Muchas gracias Bueno, igualmente para ustedes, muchas gracias